... ...pues regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert... ...y atención porque vamos a hablar a continuación... ...de una de las actividades que se han programado... ...dentro de la noche azul y blanca... ...hablamos sobre la presentación del festival benéfico... ...de moda infantil Kid Festival... ...que todos los beneficios irán destinados... ...como ya hemos comentado también con Ela García... ...a los niños con cáncer... ...que mejor que hablar de esta cita... ...que se va a llevar a cabo, se va a celebrar... ...del 6 al 8 de octubre... ...que con, bueno pues, Ana Belén Morillo... ...que ya saben todos ustedes que es la gerente de ADM Eventos... ...bueno pues un poco la organizadora... ...de todo lo que concierne a estos desfiles... ...Ana Belén buenas noches... ...buenas noches... ...¿cómo estás? Muy bien, muy bien... ¿Cansada? Bueno no, con muchas ganas ya de arrancar... ...Nela decía, Robert, es que para un día... ...la gente no sabe el tiempo que necesitamos de organización... ...con lo cual, como llevo mucho tiempo organizando... ...cuando llega ya el día, el 7... ...que es la noche azul y blanca... ...ya estoy rendida... ...cansada, claro... ...ya estoy rendida, claro... ...y es normal, porque hay que organizar... ...y hay que atar muchos, muchos temas... ...del 6 al 8 de octubre... ...tenéis, ¿cuántos desfiles en principio? Pues tenemos el viernes que vamos a arrancar... ...con la inauguración de los desfiles del Corte Inglés... ...las mismas marcas propias del Corte Inglés... ...con dos desfiles... ...y a las 8 de la tarde tendremos a Russell Juguetes... ...que también tendremos uno de sus desfiles... ...el sábado tendremos a Kumaku... ...que es una firma de ropa muy especial... ...un poco así flamenca, tal... ...nos va a gustar mucho... ¡Ah, qué maravilla! ...es una chica del Puerto Santa María... ...tendremos también la firma de Donald... ...todo un clásico aquí en el centro de Greda... ...todo un clásico, sí... ...luego tendremos el Domingo Españolo... ...se me olvidan algunos, pero... ...bueno, que son desfiles todos importantes... ...sí, sí... Ana Belén, es la primera vez que se organiza... ...un evento de estas características... ...correcto... ...cuyos protagonistas son todos los niños... ...sí... ...la organización es una cosa... ...y lo que es trabajar con los niños es otra... ...¿de qué forma trabajáis con los niños? ...porque claro, los niños son todos un poco imprevisibles, ¿eh? Sí, bueno, realmente lo que se busca en el festival... ...es un poco crear un evento familiar... ...es que lleguen los niños y estén cómodos... ...que tengan ganas pues de disfrutar... ...y de tomar algo, de desfilar, de hacer talleres... ...tengan su animación, se pueden hacer fotos... ...porque tendremos un fotobús, unas fotos muy divertidas... ...donde se podrán disfrazar... ...eh, pintacara... ...entonces, bueno, mientras que ellos están disfrutando... ...pues que, que los padres también puedan, pues... ...ver un poco lo que es la exposición... ...las nuevas tendencias... ...poder comprar allí, pues no sé, los zapatos de la nueva temporada... ...en Cocolo, o en Matartita, probar alguno de sus dulces... ...o, bueno, o comprar alguna tarta... ...o tener ya su contacto para algún cumpleaños... ...para otro tipo de evento... ...eh, Alma Bebé también, tienen los cochecitos... ...tal, para todas las mamás que están esperando bebés ahora... ...en fin, vamos a tener un abanico muy amplio... ...para que los niños disfruten... ...y para que las mamás y los papás, pues, podamos también estar allí... ...y, bueno, y ver un poco lo que, lo que rodea esto... ...eh, lo más importante de estos desfiles es, sin lugar a dudas... ...que hemos estado hablando antes de entrar en el programa Ana Belén... ...el motivo por lo que se llevan a cabo, ¿vale?, los objetivos... ...que es, eh, un poco, ayudar en todo lo que necesita un niño con cáncer. Bueno, yo, eh, soy voluntaria de la Asociación contra el Cáncer de aquí de Jerez... ...desde hace dos años y pico... ...y he intentado, bueno, involucrarme en lo, en la parte que, que me toca... ...o que más puedo, ¿no?, cada uno de los voluntarios, pues, intentamos un poco... ...ayudar en lo que, en lo que podemos... ...y, y sí es verdad que, bueno, que yo organizo eventos... ...y cuando, cuando pensábamos, tanto la Pasarela Flamenca y tal... ...que siempre hemos pensado hacer alguna cosa, algo, pues, para destinar a... ...a lo que es la asociación, eh, visitamos, al, al tener el voluntariado del hospital... ...y en la, en la zona de Oncología Infantil, que ya hemos conseguido tener el voluntariado allí... ...eh, bueno, pues, me enseñaron las instalaciones que tenemos... ...y, y vi un poco, eh, lo que fue la ludoteca, que me llamó mucho la atención... ...la ludoteca del Hospital de Jerez, en la planta de Oncología. Esa ludoteca infantil, donde los niños están, pues, dándose un tratamiento... ...un tratamiento muy duro, y en unos momentos, pues, muy difíciles para ellos... ...entonces, bueno, el sentido de esa ludoteca realmente es que... ...que se evadan un poco de, de esa situación en la que están viviendo... ...entonces, bueno, pues, en ese momento, cuando vimos la ludoteca, pues, dije... ...fue lo que, lo primero que se me vino a la mente fue decir, esto hay que, hay que cambiarlo... ...esto tiene que estar, pues, tiene que tener una tecnología, una, pues... ...un proyector, una televisión, unos altavoces... ...unos ordenadores, también. ...unos ordenadores, que hay un par de ordenadores, pero están estropeados. Claro, de nada sirve tener, por ejemplo, vamos a ejemplos concretos, de nada sirve tener allí... ...20 ordenadores cuando no funcionan ninguno. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues, empresas, por ejemplo, como Garplus, nos pone un informático... ...para arreglar esos ordenadores, y además nos va a instalar lo que es la... ...el sonido profesional dentro de la ludoteca. ...el Corte Inglés ha donado algunas tablets para tenerlas allí y que puedan jugar o puedan... Bueno, pues, hacer la estancia más llevadera. Exactamente, sí. Ese tiempo tan difícil que tienen que pasar allí. Exactamente. Y, bueno, y con esta recaudación, pues, lo que pretendemos es eso, es terminar un poco de... ...de completar y equipar esa ludoteca para que esos momentos para ellos, pues, sean un poco más... ...más livianos. Todos sabemos que desde ADM Eventos, Ana Belén, evidentemente, organizáis muchísima actividad. Estáis, como bien indica vuestro nombre, en eventos importantes de la ciudad, ¿no? Si es por y para algo así, no podíais faltar. Hombre, a nosotros nos hace muchísima ilusión. Nos gusta mucho, sé que nosotros nos movemos mucho. El tema infantil no habíamos tocado todavía, bueno, habíamos hecho casting y habíamos... ...tal, pero no nos habíamos metido de lleno en este tema. Y la verdad es que estamos muy ilusionados. Que, bueno, hay muchísimos talleres. Un mago que se llama Manu Gómez. Manu Gómez, ¿eh? Conocidísimo. Exactamente. Él nos va a hacer una actuación allí. Vamos a tener una veterinaria que nos va a enseñar cómo cuidar a las mascotas. Vamos a tener pinta cara. Incluso talleres de automaquillaje para las mamás. Ajá, qué maravilla. Bueno, Baby Radio también va a colaborar con nosotros y va a estar el domingo a las 12 el Duende Pedrito... ...para hacerse fotos y para saludar a los niños y bailar con ellos. En fin, va a ser un programa muy completo donde, bueno, pues lo que se pretende es eso, esa recaudación... ...para poder tener equipada esa ludoteca de la planta de oncología infantil. Del 6 al 8 de octubre, ¿dónde vais a instalar la pasarela? Estamos en las bodegas 10 méritos, que por supuesto agradecerle a las bodegas por ser tan buenos anfitriones... ...y dejarnos este espacio para poder llevar a cabo todo esto. Bodegas 10 méritos, desde el viernes que inauguramos a las 5 de la tarde con los desfiles del Corte Inglés y Carrusel Juguete. ¿Entradas? Entradas a 5 euros los adultos, nada más. Todos los niños entran gratuitamente, solo adultos. Solo los adultos pagan 5 euros. Sí, y en la misma puerta pueden entrar y antes de entrar pueden comprar la entrada. Tendremos allí a compañeros y voluntarios de la asociación que se están volcando con nosotros para poder llevar a cabo todo esto. Hombre, yo creo que es importante también, Ana Belén, ya que estamos hablando de voluntariado, desde aquí agradecer el trabajo que hace el voluntario, desde cualquier ONG, asociación, institución oficial... ...porque yo creo que sin esa labor y sin ese trabajo por parte del voluntariado, igual muchas instituciones de las que podemos hablar no existirían. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que buscar tiempo de donde lo tienes. Es un trabajo que es una satisfacción personal, pero no es un trabajo agradecido por lo demás. Nadie te va a decirte nada, nadie te va a pagar nada por eso y es muy complicado, es muy complicado encontrar a personas que realmente se vuelquen con estas causas y pongan su granito de arena, por lo menos, que yo creo que es lo más importante. Lo poquito que podamos hacer cada uno, pues se agradece desde... Oye, los papás y las mamás de los niños que están recibiendo tratamiento en oncología infantil, en el hospital, ¿son conocedores de la labor que hacéis vosotros? Sí, bueno, saben perfectamente que tenemos el voluntariado allí, voluntariado del hospital, donde están, bueno, pues van a buscar... Sí, pero me refiero a la organización, por ejemplo, de eventos de estas características. Sí, todo, bueno, se informa, todo allí se informa... ¿Y cuál es la respuesta por parte de ellos? Bueno, ellos siempre son muy agradecidos, teniendo en cuenta que un niño no... o sea, los papás lo pasan casi peor que ellos porque realmente... Sí, porque en ocasiones los niños incluso yo creo que no llegan a ser conscientes de lo que están pasando, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, pues todo lo que sea un poco... aliviar un poco esa situación y darles esa visión diferente, ¿no? No es lo mismo estar en una sala de hospital, en una cama, tal, que en una biblioteca... Continuamente, que estás en un hospital... Exactamente, en una biblioteca con colores, con una televisión, con un videojuego, con una tablet, con una música donde puedan bailar, una... En definitiva, distraer también un poco la mente, ¿no? Exactamente. Eso es importante. Y por parte de la asociación, encantados también, ¿no? Bueno, sí, claro. La asociación agradece todo, cualquier granito de arena, como te comentaba, que se aporte para todo esto. Adem Eventos, Ana Belén, ¿en qué punto os encontráis? No paráis de trabajar, ¿eh? Bueno, ahora ya estamos con Pasarela Flamenca, ya sabes que dentro de nada nos va a verte. Bueno, es que digo yo, digo, a ver, no me gustaría pasar por alto, ya que te tengo aquí, hablar de la Pasarela Flamenca, pero digo, bueno, igual es pronto todavía. No, 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 nosotros ya estamos en ello, estamos organizando, ya tenemos fecha y ya vamos... ¿Ya tenéis fecha? Sí, sí. ¿Pero ya se ha hecho público? Sí, bueno, nuestras redes sociales y todo, sí. Ah, pero aquí en la televisión no, ya lo podés haciendo público. No, del 8 al 11 de febrero estaremos en González Vías, como todos los años. Como todos los años. Sí, sí. Oye, ¿cuántos años ya de Pasarela? Pues este sería el 11avo, el año pasado. Madre mía, sí, se terminó el décimo aniversario. Exactamente. 11 años de Pasarela Flamenca. Y lo más curioso y lo que más me llamó mi atención, tratándose evidentemente del momento, ¿cómo habéis crecido? Pues con mucho esfuerzo, con mucho equipo detrás, muchas personas que han estado ahí conmigo desde el principio. Y con mucho tesón, Robert, porque aquí esto tenía que salir, porque fue una idea que teníamos ahí y ha ido creciendo, porque la gente nos ha apoyado, porque sobre todo la ciudad de Jerez ha estado ahí apoyándonos, las propias diseñadoras de aquí, que son todas fantásticas y no faltan en ninguna edición. Y hemos podido crecer y escuchando también mucho a lo que es el público, a las diseñadoras, a todo lo que realmente necesitan para poder adecuarnos un poco a ellas para ser esa plataforma que necesitaban para darse a conocer. Con lo cual tenemos décima primera edición de la Pasarela Flamenca en Jerez. ¿Vamos a repetir la fecha? Del 8 al 11 de febrero. ¿Vamos a repetir la fecha en Jerez? Correcto. Vale. Las diseñadoras y eso todavía no están, ¿no? No, bueno, tenemos ya muchas de ellas, pero bueno, estamos todavía... Bueno, que sí, que son las que normalmente están. Sí, sí. Que son las que habitualmente están. Exactamente. De los eventos, Ana Viren, que organizáis desde ADM Eventos, que yo digo siempre que espera el público como agua de mayo. O sea, ¿habéis hecho con un sello realmente importante aquí dentro de la ciudad? Sí, lo que es la Pasarela Flamenca, sí. Estamos muy, muy orgullosos y ya te digo, muy agradecidos con el público por la respuesta que hemos tenido, por parte de, sobre todo de aquí de Jerez, aunque viene casi, casi, cada año vienen más personas de fuera, mucho más público. Incluso ya lo que estamos haciendo es coger y alquilar autobuses para traer a muchas personas que quieren, que tienen grupos, peñas y tal, que quieren venir. Y nosotros desde aquí también le organizamos el poder, el facilitarle y que puedan venir a estar con nosotros. Volviendo al desfile, del 6 al 8 de octubre tenemos el Festival Benéfico de Moda Infantil, Kids Festival, a beneficio de los niños con cáncer. Ana Belén, ¿habrá quien se pregunte en casa, oye, ¿quiénes son los niños que van a desfilar? Bueno, nosotros ya tuvimos un casting dentro del Corte Inglés donde se presentaron más de 300 niños, casi 400. De ahí hemos sacado muchos de los niños que van a desfilar, luego hicimos otro casting en el centro de la ciudad y de ahí también van a salir muchos niños para desfilar. Y de todas maneras tenemos abierto en nuestro Facebook, Kids Festival Jerez, donde, bueno, si alguna mamá está interesada y podemos intentar buscar el hueco, porque hay firmas que aún podemos intentar meter a algún niño y tal, que a través de las redes sociales se pongan en contacto con nosotros. Ah, perfecto. Así que si hay alguna mamá que piense que su hijo puede llegar a ser modelo, pues que lo intente por lo menos, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos a través de las redes sociales en Kids Festival Jerez, tenemos un concurso con Clínica Virgen del Carmen, una clínica dental del Puerto Santa María, donde buscamos a la mejor sonrisa, la sonrisa más brillante. Y entonces nos envían las fotos para niños. A lo mejor pasa, ¿eh? O organizar algo ya para personas de cierta edad, ¿no? Bueno, vamos a ver, déjame que teníamos ese capricho de organizar algo para niños. Pero, te digo, porque hay muchas personas ya de treinta y pico de años que tienen sonrisas muy bonitas. Yo, tú sabes que voy o de los niños o a la pasarela de mayores de la flamenca. Oye, ¿tú no sabes que existe el blanco, el negro y la gama de grises también? No. Oye, pero lo que más me encanta cuando hablo contigo, Ana Belén, y de ADM Eventos, es pensar y comentar siempre, oye, que todo lo que organizáis resulta siendo todo un éxito. Bueno, muchas gracias. Hombre, y eso es gracias al esfuerzo y al trabajo que tenéis por parte tuya, evidentemente, de todo tu equipo. La verdad es que cuando organizamos algo somos muy perfeccionistas, tanto yo como el equipo que me rodea, que ya me va cogiendo un poquito ya el aire y sabe con lo que me gusta. Está viendo el molde, como se suele decir. Exactamente. Y entonces, sabe lo que me gusta y trabajamos bien y la verdad es que todo eso se agradece y por eso salen las cosas luego también, poniéndole además mucho cariño. Exactamente. Pues ya saben todos ustedes que del 6 al 8 de octubre tenemos Festival Benéfico de Moda Infantil, Kid Festival, organizado por ADM Eventos, y lo que nos resta Ana Belén es invitar a todo el personal, ¿no? Pues sí, allí los esperamos en Bodegas 10 Méritos, del 6 al 8 de octubre, el 6 con la inauguración de los desfiles del Corte Inglés y Carrusel Juguete, y el domingo estaremos desde las 12 de la mañana con diferentes talleres, con actuaciones, con desfiles. Pintas, caras, aquello va a ser todo un espectáculo, ¿eh? Sí, bueno, vamos a pasarlo bien. Y además lo más importante, que todos los beneficios obtenidos irán destinados a la ludoteca de la planta de oncología del hospital. Exacto. Perfecto, Ana Belén, muchísimas gracias. Gracias a ti, lo de siempre. A ti, y a... ¿Qué te vas a quedar dormida? ¿Qué te pasa? Hombre, yo quiero, por lo menos, mencionarla para que sepan que María C. también hace un árbol fantástica por y para la Asociación Española contra el Cáncer. Es una gran colaboradora y la verdad que... Nefasta con el teléfono, también lo tengo que decir. Siempre... Porque no paramos, Robert, porque no paramos. No nos da tiempo a coger el teléfono todo lo que quisiéramos. ¿Tú no sabes la que me organizó a mí? Ayer lunes y el domingo, que yo decía, pero vamos a ver, María, que estoy llevando a la grana en la planta... El domingo, déjame, el domingo. Es que nosotras trabajamos todos los días. Mentira, ahora voy a hablar. Es igual, no se te va a oír, no se te va a oír. ¿Qué? No se te va a oír, pero en aquello me lo trajo. Lo llamé y sabe lo que me dijo y dice, estoy ahora mismo como Dios me trajo. ¡Oh! Eso no lo traduzco yo, María. Eso no lo traduzco yo. Pero bueno, como en televisión no queda bien decir eso, he dicho que estaba mal de la grana. Sí que me llamó. Sí. Y estaba calabra, no pude coger el teléfono porque estaba en la ducha. Cuando me vuelve a llamar, digo, pues ya, tiene que ser algo... Y voy corriendo y digo, María, digo, María, que es que estaba en la ducha. Digo, estoy hablando contigo, estoy como Dios me trajo el mundo ahora mismo. Y ella me dio de adentro una risa. María, gracias por ser como eres. Muchas gracias. Que eres un desastre con el teléfono, pero te queremos así. Si no, no serías tú. Si no, no serías tú. Mira, que no es cosa mía, ¿eh? Porque incluso aquí te llamaron ayer por la mañana o antes de ayer, ¿no? Ayer. Ayer. Y decían, pero a esta mujer que le pasamos el teléfono, nunca lo coge. Diez llamadas. Diez llamadas tenía, de verdad. Te quiero, María. Sí. Mucho de más. Igual que a ti, Ana Belén. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. Y se organizáis desde ABM Eventos. Por cierto, ¿estáis dónde? ¿Nosotros? ABM. ABM. Hemos cerrado la academia, lo que es la calle larga, y estamos pendientes de cambiar de oficina. Pero ahora mismo, lo que tengo es un teléfono que... Ah, perfecto. Pues si quieres darle el teléfono. Yo no sé si alguien te quiere, se quiere poner en contacto contigo o... Sí, pues 6.30, 46, 22, 13. Perfecto. Ana Belén, muchas gracias. Y enhorabuena por todo. A vosotros. Y ahora, pues... Nos vamos a quedar con la música de Tarambana. Vamos a celebrar todos con Tarambana, y María también, lo que es la locura de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! Toda una locura con Tarambana. Ahí veíamos caras tan conocidas como, por ejemplo, Luis Lara, o veríamos al canijo también de los delincuentes, Tarambana. ¡Qué bonito eso de celebrar la locura de la vida! Pues nosotros todas las noches celebramos la locura de la vida a través de este programa, del programa de Robert, a partir de las 9 de la noche. Por cierto, si están cenando, que es la hora, y hoy no lo he dicho, que tengan buen provecho. Y otra cuestión. que si nos quieren ver desde cualquier punto del mundo o ubicación lo pueden hacer a través de Internet. Recuerden www.ondajerez.com y nos pueden ver en directo a través de YouTube o JRTV y nos pueden ver después de dar este repaso por hoy Caparates. En dos minutos estamos de vuelta en el programa de Robert. Hasta ahora. ¡Gracias!